Su presencia, comandante Esta vida está lozana, en la vida cotidiana En el trabajo gigante Aquí se mantiene erguida, la conciencia firme y clara Comandante Che Guevara Del ejemplo de su vida Comandante, comandante Comandante Che Guevara Aquí seguimos queriendo La aurora profunda y clara De su presencia gigante Aquí seguimos lo mismo Con el arma siempre lista Ante la sombra fascista Y cruel del imperialismo Aquí se mantiene clara En el dolor de su ausencia La aurora de su presencia Comandante Che Guevara Comandante, comandante Comandante Che Guevara Aquí seguimos queriendo La aurora profunda y clara De su presencia gigante Comandante Che Guevara Aquí estamos comandante Y todos puestos de acuerdo Con la luz de su recuerdo Seguiremos adelante Campos de otros países del mundo Que luchan por su libertad Significando siempre lo mismo La imagen de lo que se puede conseguir Mediante la lucha revolucionaria La esperanza de un mundo mejor La imagen por la cual vale la pena Arriesgar la vida Sacrificarse hasta la muerte En los campos de batalla De todos los continentes del mundo No solamente en América Sino en todos los países del mundo En que se creara la lucha Se desarrollara la lucha revolucionaria Se transforma en América La